¡Muy buenas gentes! Acabamos de dejar el bus y estamos en dirección a la montaña Vamos a realizar una travesía, estoy aquí con Estela ¡Hola gente! Y me la he traído a la montaña y a ver que será la experiencia, a ver como será esto Llevamos dos pedazos de mochilas, le he dejado a Estela mi mochila Yo llevo otra mochila y ya vamos de ruta y os iremos mostrando todo lo que ha pasado Vale, ahora mismo estamos en el pueblo de Puchmultó y vamos a escoger por aquí un caminito que yo me conozco de montaña muy guay Y le voy a ir mostrando a Estela pues la aventura de hoy Ya que vamos a ir por una zona en la cual yo suelo venir bastante Y que nunca he grabado ningún vídeo ya que no es muy de aventura, no es muy de caminata Pero lo vamos a pasar en grande Espero que ahora mismo te estés suscribiendo porque esto de ir dejando las cámaras tiene su mérito Así que aquí abajo, ¡suscríbete! Cuéntales a la gente que quieres que te enseñe ¿Que cómo se tiene que ir a la montaña? Pues como vas tú seguro que no porque fijaros en los zapatos que llevo Es lo peor que puedes llevar Estela Ya ves lo único que tengo Súper contento porque hace mucho tiempo que quería traer a Estela a la montaña, ¿vale? Pero grabarlo para mostrarle la aventura que hagamos y tal Pero es que a Estela le da mucha vergüenza salir Y no lo entiendo porque hemos grabado varios vídeos y todo Y no sé, no sé por qué le da vergüenza Increíble, esto es increíble Me tienes aquí a mí para ti Y te voy a enseñar todo lo que quieras Sobre montaña, sobre naturaleza Lo que te apetezca Así que cuéntame un poco qué es lo que te gustaría aprender hoy Pues me gustaría aprender Cómo encuentras las plantas medicinales Vale, Estela quiere aprender Cómo encontrar plantas medicinales Le voy a enseñar O a mostrar las plantas que hay por esta zona Si te parece bien Y te enseñaré cómo las encuentro O las identifico Porque, o sea, imagino que a ti, o sea, te pueden parecer iguales, ¿no? Sí Bueno, no sé cómo son, pero bueno, sí Así que vamos a hacer una cosa En este vídeo no Pero en un próximo Si en este llegamos a 80 likes Haremos un próximo vídeo Mostrando qué tipo de plantas medicinales hay Y mostrando tips y truquillos para encontrarlas Así que, ¿qué estás esperando? Dale un buen like Y si llegamos a 80 likes Tendréis el vídeo con Estela ¿Y qué más te gustaría aprender? Pues cómo se hace fuego con él Ferrocerio Vale, también quiere aprender a hacer fuego con el ferrocerio O sea, a utilizarlo Sí Vale, te voy a enseñar a utilizar el ferrocerio Y tengo un vídeo mostrando cómo se utiliza Pero yo, que estoy aquí, te lo voy a enseñar a ti Y así aprendas ¿Te parece guay? Sí ¿Y algo más? ¿Cómo se hace una cabaña? ¡Una cabaña! Si veo que apoyáis muchísimo en comentarios La idea de hacer una cabaña con materiales naturales o vegetales Voy a decirle a Estela de realizar el vídeo Y los dos construiremos una pequeña cabaña Y lo mostraremos en el canal Vale, Estela quiere que le enseñe a hacer una cabaña Y en vez de hacer una cabaña, si te parece Vamos a hacer un refugio Que realmente te sirva de algo Porque imaginaros, vamos a la montaña Te llueve o lo que sea, ¿vale? Y te tienes que construir un refugio rápidamente En este vídeo os lo voy a mostrar, ¿vale? Y así Estela también aprende algunos trujillos o algunos tips para ir al monte, ¿sí? Vale Estela, ¿sabes dónde te voy a llevar a comer? No Vamos a ir a una esplanada que conozco, ¿vale? Que es súper bonita Es como un prado verde Bueno, al menos yo lo recuerdo Sí, no sé, a lo mejor es Ahora ya no está verde Y está muy guapo Y, no sé, comeremos allí Y lo pasaremos en grande Mira lo que hay aquí ¿Ves esa esplanada tan guay? Sí Es donde vamos a ir a comer ¿Qué te parece? Súper bonita ¿Cómo sé? Que vosotros también queréis ver ¿Dónde estamos? ¡Mirad dónde estamos! Esto es una pasada, gente O sea, a este sitio, ¿vale? A esta esplanada he venido varias veces Y solo una He comido aquí con un amigo mío El Alex Y es una pasada Y para empezar vamos a pararnos por aquí a comer Y he traído algo distinto, Estela Algo que mostré en un último vídeo Y creo que te va a gustar mucho ¿Sabes qué vamos a cocinar? No Vale Le voy a mostrar a Estela Y a todos vosotros Comida distinta, ¿vale? Comida que espero que no me vicie mucho Ya que si no, en todas mis salidas La voy a llevar Y la verdad es que conlleva Traer un peso de más Pero la ocasión vale la pena Estela Nos quedamos aquí ¿Si te parece bien? ¡Sí! Y vamos a dejar las mochilas Vamos a dejarlo todo Vale, Estela Ahora te voy a enseñar Lo que hemos traído para comer Vale, te voy a enseñar La comida que hemos traído a esta aventura Y creo que vas a flipar Todos vosotros os esperáis Que de aquí dentro Saque un ya te como O algo por el estilo Pero hoy vamos a comer algo sano Y he traído aquí unas verduras Como podéis ver ¿Vale? Y aparte Coge Estela Aparte llevo unos pinchitos ¿Vale? Eso quiere decir que vamos a hacer un caldo ¿Vale? Vamos a hacer un caldo de verduras Y después nos vamos a hacer estos pinchitos Un poco de pan que he traído Estela, ¿Qué te parece? Muy bien Entonces esto es lo que hemos cogido Para pasar un día en la naturaleza Así que ahora Con vuestro permiso Vamos a prepararlo Gente, un problema que tenemos Es que hace mucho aire Hemos creado como una estructura ¿Vale? Y para proteger el hornillo Así que ahora vamos a esperar A que esto empiece a hervir ¿Vale? Y vamos mientras tanto A cortar las verduras Estela, te entrego el poder Tenemos a Estela Especialista en cortar verduras Vamos a poner un poquito de sal Vamos a poner un poquito de aceite Vale Mientras Estela prepara esto de aquí ¿Vale? Yo voy a ir cortando Las otras verduras Y así vamos más deprisa El concepto de comer sano Estela en el monte Es este de aquí Mirad que pasada Hemos cortado zanahoria Hemos puesto apio Cebolla También hemos puesto Una patata Y vamos a hacer un caldo Ahora esto Lo vamos a echar aquí Al agua que está ya hirviendo Y tiene una pinta Wow Es que es genial Ojalá pudierais estar aquí Para oler esto de aquí ¿Está rico Estela? Sí, mucho ¿Te gusta? Vamos a prepararlo Vale, ahora lo que voy a hacer Para darles así Un mayor gusto Y un mejor sabor Voy a ir a buscar por aquí Por esta zona A ver si encuentro Romero o tomillo Para darle ese gusto así Más especial Así que si me acompañáis Vamos a buscarlo Bingo Aquí tenemos tomillo Así que voy a coger Unas ramitas ¿Vale? Cuidando de no romper Lo que es la planta ¿Vale? O sea Hay mucha gente Que lo que hace Es romper la planta Porque la arranca O sea Arranca la raíz y todo Y eso está muy mal hecho Y no lo debéis hacer Y aquí si no la planta Luego No vuelve No vuelve a crecer Y hay que ir con mucho cuidado Así que Coger las hojitas Para que la planta Pueda reproducirse Y creo que con estas ramitas Tendremos más que suficiente Es para darle Ese toque distinto Y aprovechar que estamos En el monte Y ponerle Algo de bushcraft A la comida Así que Vamos al campamento inicial Ya que me he tenido Que mover un poquillo Para encontrar estas plantas Pero valdrá la pena Estela Cierra los ojos Huele esto de aquí ¿Sabes lo que es? Esto me lleva, ¿verdad? Sí, mira Abra los ojos ¿Sabes qué vamos a hacer con esto? ¿Con esto? No Con esto Lo vamos a poner como especies En los pinchitos Que están allí preparados Vale, tengo a Estela aquí detrás Que me está grabando Le voy a poner El tomillo ¿Vale? Como podéis ver Lo voy a esparcer por encima Estela, esto es una receta ¿Estás guay? Me has metido Me ha metido Me ha metido Me ha metido Seguir aquí Cocinando Aquí unos pinchitos Con la filmer de Estela Y este es el motivo Por el cual me gusta comer caliente En el monte Así que ahora Si nos permitís Vamos a comer Sí Sí Ya hemos terminado de comer Estela me ha dicho Que le enseñe a hacer una cabaña Me has dicho antes Una cabaña Sí Yo te voy a enseñar a hacer Un refugio Yo llevo una lona ¿Vale? Llevo esta lona Que es un poncho Que lo tengo desde hace ya Muchísimos años Y con este poncho Básicamente es Impermeable Y esto te permite Cubrir Aparte mi mochila Siempre va Un cuchillo Y una sierra plegable Para cortar ramas O para cortar madera Que es lo que nos va a ayudar A hacer una pequeña estructura Que con unas simples piedras Vamos a tirar de la lona O del poncho O el tarp Y haremos una superficie Y nosotros nos resguardaremos debajo Así que vamos a hacer Estas prácticas De supervivencia Una buena forma De conseguir madera O ramas Sería entrar en un bosque Como este que tenemos aquí Y empezar a buscar Algún tipo De árbol caído ¿Vale? Y obtener Lo que es madera seca O madera que esté Bastante resistente Vale Tenemos suerte Porque justamente aquí Tenemos un pequeño pino Un árbol Que ha caído Hace muy poquito Y como podéis ver Es muy recto Y tan solo Con este árbol Con el tarp Y con un poco de cuerda Vamos a hacer el refugio Por cierto No costa Es importante Que el palo Con el que trabajemos Sea delgado A ver Realmente no importa mucho Pero cuanto más delgado Más fácil será partirlo O trabajar con él Otro tip Que hay que tener en cuenta Ahora que tenemos aquí La rama Y tenemos también la lona Yo como digo Llevo un cuchillo ¿Vale? Un filo Y llevo una sierra Vamos a hacerlo Aún más difícil Imagínate Que no llevo la sierra ¿Vale? Solo llevo El cuchillo Entonces lo primero Que voy a hacer Es Todas las ramitas Que tiene el palo Las voy a quitar No menos voy a coger Dos Tres pies míos ¿Vale? Y lo voy a cortar Por aquí ¿Vale? Lo voy a cortar por aquí Y ahora una vez Lo tenemos así Que hemos desgastado Básicamente Haciendo presión Encima del corte Lo podemos romper Con mucha facilidad Como puedes ver Lo tenemos perfecto Ahora vamos a preparar El otro listón Ahora Como os he dicho También llevo Una sierra Que es la bácula Flander Es muy recomendable Para estas cosas Muy ligera Y no pesa nada Cogiendo el primer trozo Medimos Y cortamos igual Y como podéis ver Con las sierras Se tarda mucho menos Se gasta menos energía Y encima El filo No se rompe Algunas piedras ¿Vale? Aquí tenemos Una Dos Cuatro Y seis Hay que tener cuidado Con las piedras Y levantarlas con el pie Ya que debajo Pueden haber insectos Y es bastante peligroso Vale Aquí he traído Seis piedras Que me van a servir De estacas Para el refugio Que vamos a construir El otro palo Que tenía Vamos a dar Media vuelta Y vamos a hacer Lo mismo Que hemos hecho En el otro lado ¿Lo tienes, no? Le está dando Por toda su hira Yo ya le tengo Unas gomas puestas ¿Vale? Y Apoyarlo aquí Estoy Vale Y vamos a colocar Esta aquí Y a ver Si no tiene campaña Vale Estela Ahora mismo Quiero que me hagas Cualquier tipo de pregunta Que tengas Sobre el refugio Sobre por qué lo he montado así Etcétera Vale Porque es bajito Porque es bajito Porque Como puedes observar Estela Hace aire Ves que se mueve la lona ¿No? Entonces Cuando más bajito es El refugio Menos aire Vas a tener En el interior Si esta lona La subo más Hay más entradas De aire ¿No entiendes, no? Entonces Es más fácil Que entre aire Dentro del refugio Pero A una persona alta Le costará mucho entrar Yo ahora mismo Me voy a meter Dentro del refugio Para que lo veas Ya, pero Que es imposible Yo ya estoy diciendo Que yo no puedo entrar Cuando quiera Ya está Vale Me voy a meter en el refugio Para Estela Vea ¿Qué? Que puedes refugiar Perfectamente Aquí debajo Podéis ver Ni siquiera me salen los pies Ni nada Y estoy aquí refugiado Es bajito Ahora mismo Estoy protegido del aire Estaría protegido también De la lluvia Y La verdad que Os está bastante cómodo Aquí en el suelo Con una esterila Ya sería de 10 Y bueno También un saco de dormir Para pasar una noche Pero básicamente Esto me serviría Para no tener que llevar Una tienda de campaña Así que espero Que os haya gustado Cómo hacer un refugio En el monte De forma fácil Y simple Vale Nos hemos quedado Sin cámara pequeña Se le ha terminado La batería Me ha dicho Esta señorita de aquí Así que Cámara Gracias por Las grabaciones De hoy Vale Hemos terminado De montar el refugio Que lo tenemos aquí Y Estela Me había pedido ¿Qué me habías pedido? Que me enseñaras A utilizar el ferrocerio Quiere que le enseñe A utilizar el ferrocerio Así que nos queda Poca batería Y vamos Vamos rápidamente A buscar los materiales Vamos Estela ¿Qué necesitamos? Vale Necesitamos Madera seca Y estamos De suerte Tenemos El árbol Este Y así que Vamos a cortar Madera De este árbol Toma Como podéis ver La madera Está súper podrida Vale Y esto Para iniciar el fuego En ferrocerio Será genial Aquí tenemos La leña Como podéis ver Es leña seca Y ahora con esto De aquí Y junto al cuchillo Tenemos que prender fuego Con el ferrocerio A empezar Vamos a hacer Batoning Si eso me enseñaste Exacto Eso es lo que te enseñé Que me salía fatal Como veis Ya tengo aquí la madera Que la hemos batoneado En trocitos muy finitos Perdonad Si nos muestra Todo el proceso De como lo cortamos De como lo hacemos Pero es que la batería De la cámara Está a punto de terminar Hacer un palo emplumado Es algo muy fácil Tenemos que coger Una madera Y tirar Virutitas Vale Esto de aquí Sería un palo emplumado Que es coger un palo Un trocito de madera Y emplumar La madera Ahora vamos a colocar esto Y lo intentaremos Prender con el ferrocerio Y como sabéis Apoyamos el cuchillo Estela Tiramos virutas ¿Vale? ¿Vale? Gente, después de probar Probar Sin probar Aparte de la batería De la cámara Que sin lugar De determinaduría Solo nos faltaba Si hacía aire Con lo cual Hacer fuego Con torrecerio En algo Vaya Tenemos que tener un detenido Y no pudimos probar Que se la llevamos Vale, gente Hasta aquí El vídeo de hoy Se nos han terminado Las baterías De las cámaras Esta está a punto De morir Y no sé Hemos venido a hacer Una pequeña ruta De senderismo Hemos comido en el monte Y hemos estado haciendo Estela ¿Qué te ha parecido el día? Pues muy bien Me lo pasas súper bien ¿Has disfrutado? Sí, muchísimo He descubierto muchas cosas De ti que no sabía ¿Cómo qué? Es que Lo que haces Detrás de las cámaras No se ve Lo que haces Claro Ella ha visto Lo que hay detrás de las cámaras Vosotros veis el vídeo guapo El montaje bonito Pero detrás de las cámaras Estoy allí luchando Para que salgan las cosas guays Y esta chiqui de aquí Me va a ayudar En los próximos vídeos Y no sé ¿Te ha gustado? Sí ¿Sí? ¿Repetirás otra vez? Sí Vale, entonces despedimos Aquí a la gente ya Adiós Hasta el próximo vídeo Nos vemos en un próximo vídeo Gentes Y seguramente de prácticas De reviews O con Estela Así que eso Hasta la próxima Chacé Y ¡Gracias! ¡Gracias!